Yo conmigo me engañé, hace tiempo lo sé Y ya lo decidí, ahora te dejaré Mírame bien, cuando aprenderé, no sé por qué Vivo tanto esa gran pasión, que me lleva en corazón Mírame bien, cuando aprenderé, no sé por qué Vivo tanto esa gran pasión, que me lleva en corazón Mírame bien, cuando aprenderé, no sé por qué Mamma mía, me voy a dar humor Oh Dios, ¿cómo te resistes? Mamma mía, se aparece un poco Oh Dios, te matemos un poco Mírame bien, cuando aprenderé, no sé por qué Vivo tanto esa gran pasión Mírame bien, cuando aprenderé, no sé por qué Mírame bien, cuando aprenderé, no sé por qué Vivo tanto esa gran pasión, que me voy a dar humor Oh Dios, te matemos un poco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!